¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos al maravilloso mundo de papos, aquí con Paladinos México. Está Andreas conmigo. ¿Qué tal? Soy Bernardo Méndez y vamos a revisar esta maravilla de figura, así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos, pues, en el maravilloso mundo de papo. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Andreas? Tenemos otro de los modelos 2019 que llegó junto con el Pentacera Top San México. Es una variante de color del Stegosaurio. Este es un Stegosaurio, ya algunos ya reconocerán el modelo de que ya lo había hecho Papo. Efectivamente es la misma escultura, es otro material y otra pintura, no solo es otra pintura. Se nota que es un poco más, digamos, rígido, resistente. Papo ha ido mejorando el material de sus piezas y en esta pieza se nota la diferencia con el Stegosaurio anterior. Pero lo que sí notamos a pura vista es el cambio de color. Es un color un poco más serio, el que le ha ido... Los fans empezaron a pedir el año pasado, Papo había sacado dinosaurios como lo había pedido la gente, que decían, no, los queremos con más color. Entonces sacó el Stegosaurio verde y el Kralofosaurio rojo. Y la gente dijera, bueno, es que queríamos más color, pero colores serios. Y al año siguiente Papo hace caso y saca sus dinosaurios que es el Gorgosaurio, el Pentaceratops y este Stegosaurio en colores más, digamos, serios, que se ven más, a mi gusto, se ven más realistas. Y pues, como pueden ver, el trabajo de escultura, como siempre nos tiene acostumbrados Papo, es fantástico porque la escultura está en todo, incluyendo en las patas, en las huellas. Está completamente el trabajo de escultura y, obviamente, este, su trabajo de pintura. Su trabajo de pintura que cada vez es mejor o cada vez, decían, hacerlo ya no tan verde, sino ponerles más colores, más serios. Exacto. Este, más este, este que está como atigrado o algo así. Pueden ver el detalle, ¿no? El detalle, por ejemplo, tiene una, dos, tres, como cinco colores solamente. Exacto. En la parte de arriba. Digamos, de lejos pareciera que solo son cafés las placas, ¿no? Tiene efectivamente un rojizo, un tono más carmesí y tiene el claro en el centro que es como un café clarito, ¿no? Así es. Realmente son tres en la placa y el, y el oscuro que está ya uniendo al, al cuerpo y el guacheado de que va entre las. Así es. Entre las. Aquí está el guacheado para que se vea esta, esta opción no tan pintada, más degradada, básicamente, para dar estos tonos. Aquí, por ejemplo, vemos hasta tres tonos y que se mezcle perfectamente el trabajo de pintura con el trabajo de escultura que está fantástico y el detalle del ojo. El guacheado le da ese como un resaltado a los, los detalles de la escultura, precisamente para que no se pierdan al cubrirlo de la pintura. Y, pues, aquí pueden ver como siempre el detalle del ojo que es fantástico, los ojos de Papo me, me fascinan. Y la boca, la boca que de repente parece que tuviera un poco de saliva o, este, en este caso que está como, como respirando o está haciendo algo dinámico. Y eso está fantástico en una figura porque la puedes utilizar para ponerla en, en una, en un escenario, como por ejemplo aquí la puedes poner en un escenario. Vamos a poner lo que está comiendo o la puedes poner que es en edición de ataque o simplemente para estar adornando tu colección de dinosaurios. Y tal como dices, eso, eso que le permite que puede estar en distintos escenarios, gracias al detalle que tiene ese dinamismo, ese, ese detalle en, en el realismo, en los pliegues de la piel. Eso que le permite que se vea tan real en los distintos escenarios o los distintos usos que le des a la pieza. Detallitos como, oye, si viste aquí que trae como unos puntitos, no son errores, son parte del diseño. O sea, detallitos que, artísticos, no, digamos, que le dan cuidado al detalle que caracteriza a Papo. A mí me gusta mucho que eso se nota en los pliegues, en esos, estos detalles, no, ya aquí en el cuello. O sea, que se nota ahorita en, conforme movemos la pieza, en el sombreado que causan estos pliegues. Que le da ese, ese realismo de que, pues, una vaca de aquel entonces, no, es un animalote, es un... Y esta es parte de la línea del 2019, que, pues, ya está llegando a tiendas. ¿Y dónde van a poder encontrar estas maravillas de figuras? Estos tan esperados modelos 2019, ya los pueden encontrar en Zambos. En Zambos y en la página de Paladinos México pueden encontrar específicamente que tiendas participan y todos los distribuidores autorizados. Donde ya, en México, ya podemos encontrar estos modelos 2019 tan esperados. Aquí podemos ver igual al Penta Cerato, pues, que quedan muy bien por eso que hablamos hace rato. De, de la elección de Papo, de optar por tonos más, pues, más serios, más oscuros que le dan, a mi parecer. Hace que se vean mucho más realistas. Ah, hombre, ahí está como, como en posición de ataque, ¿no? Los dos como, como, como estando listos para atacar. Y ya saben, entren a la página de Paladinos México y ahí pueden ver una tienda cerca de ustedes donde pueden comprar o pedir estas figuras que están increíbles. Salidas de un museo a tus manos y lo más padre de los juguetes de paladinos es que son esos, son juguetes. Porque los puedes agarrar y los puedes doblar, los puedes aventar, los puedes poner a lodo, los puedes, este, los puede tener un niño de dos años. O los puede tener un niño de ciento y tantos años y no pasa nada porque está increíblemente diseñado para que duren. O para que se vean padrísimos para la fotografía, para la colección, para como ustedes lo decidan. Pueden tenerlo con estos juguetes de Paladinos México. Y bueno, pues muchas gracias, Andreas, por enseñarnos lo nuevo que está llegando en el 2019. Gracias a ti. Y nos vemos en la próxima emisión de El Mundo de Paladinos, aquí en Juegos, Juetes y Coleccionables. Yo soy Bernardo Méndez y Andreas estuvo conmigo. Gracias. 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 Gracias.